¿Era Marta Según? Era una... No, no, sí. Porque tú la analizaste desde la comedia, pero tú la encarnaste. Entonces, ¿tenía alguna opinión de Marta Según? Bueno, yo hacía la parte oscura que yo suponía tenía Marta y jugaba con lo que decía ella. Marta, no sé cómo sea, sé que es una mujer indivisible porque ella sabía que dejándome trabajar y va a estar siempre en la mente de la gente. Y que si se hizo el privilegio de mandar, yo sé que en el fondo fue porque ella lo permitió. Y entonces, una mujer inteligente. Además, no cualquiera se casa con un presidente. No. Aunque sea Vicente Fox. Ya quisiera yo, ¿no? Que un presidente me dijera, fírmale por seis años. Oye, ¿y decían que a la casa de los sus son los pinos? Porque había un gigante, ¿qué? Un gigante sin cabeza. Y una enana. Y una enana con muchos de aquellos. Grandotes. Grandotes. La verdad de las cosas es que, mira, mi vida, si alguien me hubiera dicho que yo iba a vivir eso, no lo hubiera creído. Mira, la vida es mágica y todos tenemos un destino hasta yo. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.